como es debido. Y tienen que decirles a los españoles qué están dispuestos a aceptar y qué cosas no están dispuestos a aceptar bajo ningún concepto. Pero cualquier persona de centro-izquierda ahora mismo que levanta la voz contra el gobierno de la coalición progresista, le tachan de facha. Es marginado. No eres un facha. Pues, ¿y qué? No te has enterado. Pero no solo marginado, insultado además. A mí, yo, pero no tengo guasas, yo no tengo. O sea, a mí, ¿y qué me importa a mí? ¿Y qué me importa a mí? Que el de la sexta me haga una crítica o me deje de hacer. Pero, ¿qué lecciones me va a dar a mí ese? Vamos a ver, ¿qué lecciones? Porque aquí el problema es que tenemos una aristocracia progresista que es la hostia. Son unos, en fin, un proletariado multimillonario. Entonces, eso, pues cuando tengo oportunidad se lo digo. Pero, ¿de qué lecciones? Oye, estos antifranquistas sobrevenidos que hablan de Franco como si lo hubieran padecido. Oye, ¿y los que andábamos por el monte en aquellos tiempos? ¿Y los que estuvieron en la cárcel? ¿Y los que les fueron a buscar a sus casas en aquel momento? ¿Nos vamos a callar? ¿Por qué nos vamos a callar? Y, una última cosa. Mira, esto de la memoria democrática es que me encanta. Porque la voy a ver a la vicepresidenta, espero, defendiendo al general Baté. Reivindicando al general Baté, que impidió un golpe de Estado por parte de los de Esquerra Republicana de Cataluña en el año 34. ¿Y alguien sabe quién fue el general Baté? Lo va a reivindicar ella. Porque era un demócrata. Por cierto, lo fusiló el franquismo. Pero también va a reivindicar a Melchor Rodríguez, por ejemplo. Un anarquista de la Segunda República que dicen que salvó a 11.000 presos de las cárceles madrileñas, de manos de auténticos canallas que querían sacarles de la cárcel para asesinarles. Y le han puesto una calle pequeñita, en no sé qué sitio de Aravaca. Le pondrán una plaza, como es debido. Le pondrán una plaza. Es decir, que me encanta esto de la memoria democrática. Memoria democrática, no memoria. Y si hablamos de memoria histórica, hablemos de memoria histórica. Y si hay que leer Azaña, leamos, lee entero. Vamos a leer entero Azaña. Azaña es el que defendió el Estatuto del 32, el Estatuto de Cataluña. Y en su vida, desde el 32 hasta el 39, año en el que muere, dijo que le habían traicionado los catalanes desde la primera a la última línea. Azaña, es decir, cuando cojamos Azaña, sale ahí un tío, sale un tío que no ha leído Azaña, ni ha leído a nada, le cita Azaña en una frase, lee Azaña y lee lo que dijo de los independentistas catalanes, que le habían engañado. Le habían engañado que en plena guerra civil le seguían engañando al gobierno de la República. Es decir, pero eso nos va a ayudar a entenderlo Carmen Calvo, la memoria democrática, que va a reivindicar lo que pasó de verdad en la Segunda República. Es decir, va a reivindicar que en la Segunda República hubo quienes se levantaron contra el gobierno de la República en plena guerra civil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, y en eso tenemos mucha culpa los que estábamos en la transición, no hemos sabido explicar a la sociedad civil española qué fue la Segunda República. Hubo uno que se levantó contra la legalidad y por tanto tiene que pagar las consecuencias en la memoria histórica. Pero hubo mucho canalla, ¿eh? Mucho canalla. Mucho canalla que todavía no les hemos sacado a flote, ¿eh? Isabel. Bueno, decía el señor...